Que en la tierra pasan los hombres, que en la tierra pasan los hombres, pasan los hombres, que ama el Señor. Te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, Señor, por tu inmensa gloria, 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 gloria a Dios. Jesús en este tiempo ya era una persona reconocida y escuchada, que tenía a sus seguidores y que lo consideraba como maestro el cual seguimos. Por eso Jesús les habla a ellos y les dice, escriban sus parecidos, ocupan la Cámara de Moisés, es decir, son dirigentes, conducen al pueblo, vienen a la función de leer la palabra de Dios y transmitírsela a la gente para que la gente se encuentre con Dios. Hagan y cumplan todo lo que les dice, pero tengan cuidado con sus hombres, porque hablan muy lindo, porque dicen cosas maravillosas, porque al oído es como Jesús, la exquisitez, pero después las cosas que hacen no seguimos. Y a veces a nosotros nos toca de tener que escuchar lo que dicen, los que conducen en distintos lugares y hacer lo que dicen, pero muchas veces tener cuidado con las cosas que hacen. Esa es la torpeza. Es uno dice, escuchen a los que conducen, porque los discursos son valaderos, pero tengan cuidado con las cosas que ellos hacen, porque no buscan la voluntad de Dios, sino, como dice acá, que los vean. Las filacterias y los flecos eran la ropa que ellos usaban, mientras más largo el fleco, más cumplía con la voluntad de Dios. Es como ahora que entra en ciertas marcas, uno se pone, y dice, ah, mira la marca que usa, que usa cualquier cosa. Bueno, en ese momento, usar la ropa larga, el acte de simpleco será, yo hago lo que el Señor me permite, miren cómo me he visto. La única preocupación era ser vistos, ser reconocidos, que los invitaran los bandientes y tener los primeros lugares, tener los primeros asientos en la sinagoga, ser saludados, ser saludados, adiós, Señor, ¿cómo les va, Señor? Vengan por acá, Señor, ¿no? Y decirles, mi maestro. Solo buscaban su propio interés. Y eso es una cosa terrible cuando los que conducen, sea una institución, sea un país, sea un club, sea un colegio, sea lo que sea que nos toque conducir, buscamos nada más que que me vean a mí. Este soy yo, acá estoy. ¿No? Solamente conmigo. Y soy vida de por qué están ahí. ¿No? Hoy nos toca celebrar los 64 años de los bomberos, que todos sabemos lo importante que son en las comunidades. ¿Y qué pasa? Yo soy bombero y dijeron, bueno, yo soy parte del cuerpo de bomberos, hoy me toca conducir, suena una silena y dicen, bueno, pero el domingo voy a mesa porque van a tener la cámara de televisión, van a estar mis amigos, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Y cuando andan por la calle, dicen, yo soy bombero y dijeron, yo soy bombero, ¿no? Y tengan cuidado cuando hacen un fuego, tengan cuidado con la electricidad, o con las rutas, ¿no? Eso está barato. Pero después uno ve, un caso psicotérico, un bombero por la ruta de 150 kilómetros. Un bombero haciendo un fuego en medio de una zona seca. Es decir, pero ¿cómo? Me dice una cosa y hace otra, ¿no? Y como pongo ese caso, no puede pasar a cualquiera. Ojalá nunca nos pase de que nuestras obras digan algo distinto de lo que realmente tenemos que hacer. Ojalá que nuestras obras sean siempre movidas por el amor, que es lo único que importa. Y en el momento en que tenemos que hacer eso. ¡Gracias! Gracias por ver el video.